Como decía antes, dialogando con Condita, con esta nueva gestión, tratamos de acomodar un poco los números del hogar, que no eran fáciles, agradeciendo por supuesto la colaboración de toda la población, porque el año pasado sacamos la rifa, este año las vamos a volver a sacar, con eso nos ayudó mucho, estamos al día con todo lo que es deuda FIB, hemos hecho convenios de pago, acá nos comentaba el CIDE que salió una moratoria con un interés más bajo, vamos a ver si podemos generar también eso, como para que no tengamos que pagar tanto una FIB, y tenemos los empleados al día, y ahora bueno, cumplimentamos también lo que nos pedía la gente de PAMI en relación a toda la parte de eléctrica, ahora vamos a ver en lo que nos haría falta para delicia de arreglar algunas cositas más, el tema de humedad, el tema de pintura, yo creo que vamos a estar gestionando también, y ya le hicimos el magazo para que nos dé también una ayuda al CIDE en relación a ver si podemos conseguir de vez en cuando alguna cama de PAMI, que tenemos ahora 18 nonos y tenemos 6 camas libres, así que nos ayudaría mucho, porque la infraestructura, el personal lo tenés para atender las 24 camas, así que sería un buen ingreso para estar un poco más tranquilo, así que, bueno, por supuesto, el primer agradecimiento que tenemos que hacer es al CIDE, que cada vez que le golpeamos la puerta de su oficina, nos está recibiendo y recibe todos los pedidos que hacemos aquí de la localidad, y lo ha hecho desde que está en nuestra gestión, así que de más está, por supuesto, nuevamente el agradecimiento hacia él. Y con relación al hogar, bueno, creo que con DITA nos vamos a reunir con toda la comisión en las próximas semanas para sacar la nueva rifa que vamos a estar poniéndola a disposición de toda la gente de la localidad. Gracias. 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 Gracias.